Música ¿Se desperté? Son las 5 de la mañana Y me levanté por el ruido insoportable que hay de una fábrica acá a la vuelta Hace un par de meses ya a la municipalidad vengo mandándole e-mails sobre este tema Y mandaron a los inspectores acá a mi casa Hicieron la medición de ruido y todas dieron pasada de nivel O sea que la fábrica está fuera de la ley Está haciendo algo ilegal y tendría que parar de hacer ruido y no para Y le sigo mandando e-mails y me siguen mandando el inspector y siguen viendo y dicen El ruido de la fábrica de mierda esa va a parar con el ruido Mando otro e-mail, lo mandan de nuevo y me tienen así como un pelotudo Así que lo único que me queda hacer es esto Y así va a empezar el video de hoy Y tampoco voy a dar el nombre de la fábrica porque no le quiero hacer propaganda Pero al que quiero hacerle propaganda de lo mal que está haciendo Es a la gente de la municipalidad de Rosario Espero que se pueda escuchar un poco el ruido A ver, voy a poner el celular más alto, acá arriba Municipalidad no me refiero a un solo gobierno Sino a todas las porquerías de todos los gobiernos que están en el consejo de mierda de esta ciudad Lo único que agradezco es haberme levantado temprano para ir a firmar algo, nada más El problema es que todo se paga con multa Ese es el problema, toda la paga ni lista Si te pasaba de velocidad tendría que ser a juntar basura Si estacionada en un lugar que no tenga que estacionada A juntar basura Que haces, sea lo que sea, que esté mal la ley A juntar basura O sea, el problema no es la gente que es la encargada de recibir el reclamo O el inspector que viene a medir el ruido Porque eso actuaron bien Uno es del 27, del 12, del 2018 Después de enero Después de febrero Fue un montón de llamadas de enero Febrero, marzo, abril O sea, todos dicen Sí, ya va a parar con el ruido Ya va a parar Y el último email Yo les mandé Le puse No me queda otra que hacer una denuncia pública en las redes sociales Gracias a ustedes Por siempre haberme contestado Saludos Bueno, ahora sí Basta de quejarme un poco Y vamos a pescar un rato Hoy voy a tirar especialmente para la boga Y le puse un anzuelito chico Para boca mediana Joder, lo armé como siempre Una plomada pasante Un esmerillón Tanza Bien simple Es impresionante Cómo está picado el río hoy Y de carnada Un poco de corazón Cortado en cuadraditos Vamos a hacer el primer tiro Ni muy lejos Ni muy cerca Más o menos por ahí 7, 8 metros Recién tenía el reel apoyado acá Y como estaba armando Y saltó toda el agua Y me lo mojó Y creo que se me va a romper Pena se le habrá metido Ahí tengo prendida una boga Ahí viene Lo he prendido una boga grande Me parece Medianita Ahí viene Aunque sean de este tamaño Me encanta pescar boga Porque pelean lindos Y miren el anzuelito El tamaño justo Porque dio dos piques Y se clavó sola Ahora la voy a devolver Ahí me va a salir volando Como siempre de la mano La boga No importa Porque va a caer en el agua Vaya, vaya, vaya Ahí la traigo Yo sentía que me raspaba Sentía que raspaba la carnada Pero no picaba Ahí viene Es el tamaño justo De anzuelo Para el tamaño de boca Que hay De anzuelo No picita De anzuelito Ayer hice una encuesta ahí en YouTube, en la parte de comunidad, y escuché muchas opiniones ahí. Algunos decían del sábalo de Correntada, otros del sábalo del río de la Plata, del sábalo de la Cloaca. Sí, puede variar según la zona la contaminación que tenga, pero el sábalo que está acá no es que se crió acá y vive acá toda su vida. Se va moviendo a lo largo de su vida. Capaz que está acá, después está en la isla, después está comiendo acá en la Cloaca y termina en otro lado. O sea, realmente vos cómo podés saber que el sábalo que pescaste en la isla es el sábalo de la isla y no es un sábalo que estuvo comiendo acá una toallita que estoy viendo ahí flotando. La tercera boga. Uy, se me escapó. Por lo general cuando sale un tamaño salen todas del mismo tamaño. Los cardúmenes se agrupan por tamaño. Puede haber alguna grande en el medio, pero medio raro. Ahí traigo otra boga. Ahí está. Se salió solo. Venía a penitas agarradas. Hacía un rato largo que venía tirando con el primer anzuelo que le puse y se me estaban escapando. Así que se lo cambié por uno más filoso porque se ve que cuando enganché tiré y le saqué el filo con alguna piedra. Esta es un poco más clarita y tiene la aleta más amarilla abajo. Automáticamente le cambié el anzuelo y ya se empezaron a clavar otra vez. Eso es lo que me pasa siempre. O sea, podría devolverlas esperando un rato que se calmen un poco y después que se vayan tranquilas o devolverlas rápido y que me vuelen de la mano. O sea, si vos esperás, siempre se van a ir tranquila. Pero si vos intentás por ahí, no es que estoy justificando cada vez que me vuela de la mano, pero muchas veces que te vuela así de la mano porque la querés devolver rápido y la boca todavía está con energía. Bueno, voy a parar de hablar un poco al pedo y ahí me está picando otra vez. Recién la devolví y tiré. Me está picando otra vez. Ahí viene otra voguita más. Muchos me preguntan, ¿por qué devuelvo los pescados? ¿Por qué no los como? Yo sí los como los pescados. No todo lo que saco me como. No por el tamaño o por la especie, ni porque esté contaminado el río. Yo el otro día vine a pescar acá, me llevé dos amarillos, después lo van a ver en el video y yo me los comí. O sea, no me interesa que esté contaminado el río. Todo está contaminado. Vaya a donde vaya y lo que pesque siempre va a estar contaminado. Así que por ese motivo no lo devuelvo. A mí me gusta mucho la pesca deportiva. Me gusta mucho ver que dentro de toda esta contaminación y esta basura todavía existe vida. Eso es lo que me gusta. Por eso pesco. Me encanta mostrar lo que me rodea y que ustedes puedan verlo como lo estoy viendo yo. Por eso vengo a pescar. No solo para comer. O sea, el pez que vos sacás acá es el mismo pez que comes en un restaurante. Y el pez ese come todas estas cosas que están bañadas en estas cosas. El mismo pez que vos comés en el restaurante come de acá mismo. Hay veces que se piensan que los traen de otro lado, no sé. O los traen de un frigorífico que está a la orilla de una ciudad. Y si no los traen de la orilla de la ciudad que está la cloaca, los traen del medio del campo que está lleno de insecticida, de toda esa basura también. Así que es lo mismo. Había cortado por un rato largo el pique. Pero arranca así de a tandas. Pica, pica 15 minutos, después para. Paran otros 15, así. Se ve que el carrodumen pasa. Pasa, come, come, va para allá. Y después hasta que vuelve. Esta es más chiquita, es la más chiquita de todas que saqué. Ahí saltó un pedazo de sábalo, inmenso. Te voy a poner la cámara para este lado porque el sol da para acá. Si llego a poner la cámara para allá no se va a ver nada, se va a ver todo negro. Acá tiene una mordida en la aleta. Bueno, y voy a hacer dos o tres tiros más y me voy porque quiero llegar bien para el estreno de hoy porque ando corto de tiempo. Espero poder llegar. Ahí viene. Ah, una piedra. Nada que ver. Esto es una señal que ya me tendría que ir. Pero no. Voy a hacer un par más. Vamos a ver si la señal de la piedra tiene razón o no. Espero que les haya gustado. No. 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 I do. No. No. Gracias.